Este viernes, una carambola de tres autos, dos particulares y un transporte público sobre la calle 17 Poniente, al sur de la mancha urbana y recientemente reparada, avivó y con fuerza el debate entre los vecinos y las autoridades sobre la colocación de señales viales y reductores de velocidad. De acuerdo con los testigos, la falta de precaución y el exceso de velocidad fueron determinantes para el colapso de las unidades involucradas en el cruce de la avenida mencionada y la prolongación de la 7 Sur en la colonia Álvaro Obregón. El siniestro dejó como saldo dos personas lesionadas lamentablemente y daños materiales considerables en los coches, incluso el vértice de una vivienda quedó semidestruido. Las familias del área pidieron a las autoridades locales, una semana después de la reinauguración de la 17 Poniente, a la cual le cambiaron todo el asfalto, poner atención a la alta de velocidad con la que viajan los coches. No deseamos que ocurra una tragedia como en otros lugares de Atlixco, argumentaron. Sin embargo, esa petición y el tema quedó guardado por varios días hasta hoy, cuando la carambola terminó reavivándolo, con una advertencia colgada en las redes sociales. Esta vez fueron autos y una vivienda, la próxima pueden ser personas o nuestras familias. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.